Amigos... Pollo Món... Como siempre, escondido Pollo Món atrás de Planeta Ganja. Muy bien, Sauron, muestreló. Las cavernas, las plantas... Fue el gran ausente del Torneo de Lore, Pollo Món. Pollo Món y Sauron, que no fue tampoco, ni Hugo, tampoco. Estaban grabando insectos, lo dijimos. Graban insectos en las cuevas, ¿sabes? ¿Está 3 y 2? Con Kraken. Fascinante. Sí, sí. Ellos tienen... Viste que la gente grabó gatitos, perros llenaban insectos. Protón social. Bueno, Perdomo conversando. Muy bien. Mirá, Perdomo con la Perdomiana. Morfi a la mesa. ¿Porfi a la mesa? Perdomo, ¿viste qué? Morfi a la mesa. La Perdomiana, una gran apertura olvidada. Perdomo rescatado con los manuscritos de Larry. Por algún motivo está olvidado. Se enseñaban manuscritos rescatados de la biblioteca de Alejandría, viejo. Cosas antiguas, ¿no? No es menor esto. El lírico está afuera. Muy bien, Perdomo. No es nada. Y vuelto. ¿Combinando? Y vuelto. ¡Hola! Lírico. No seas retardo. No has ganado nada. Te han hecho pelo y barba de corrido. Menos cuartos. Son todos contra mí acá. Menos cuartos a los micro. Es la envidia a los grandes. Están confinando acá. ¿Y eso? ¿Has llevado algo? ¿Piezas? Un error a la pieza de poder. Juan. Pero es verdad esto. Igual caía porque iba a quedar clavado. Creo que sí, creo que sí. Una gran colgadita del Perdomián. Perdomián, no des nada ahora. Esa es la dura. Esa es la dura. Silencio. Silencio, lírico. No, ese porio es fijecito. Muy activa la tribuna hoy, eh. Mirá ese caballo. No tenemos nada más que hacer, eh. Viste que al viento te dan de afuera, no? Es tu última partida, Perdomián. La ansiedad de la gente es compleja. Mirá. Temor. Mirá. Es complejo. Si es algo horrible. Se sigue esto. Se vienen tiempos difíciles. Si. Se sigue. Mirá. Y el hijo viejo. Ahora después lo que hicieron, no puede decir nada. Le hicieron. Que ha seguido cada... Lo hicieron, hasta manicure lo hicieron en la clínica. No. Todo. Todo. Yo quedé cuarto en el campeonato nacional, no sé. Al qué? Fue un campeonato nacional fue. Ah. Todo el país jugaba. Y bueno, si quedaste cuarto de acá, diría. No sé, vos lo que hablás, vos quedaste decimo quinto. Así que no puedo jugar. Estoy metido. Muy bien. Bien, bien. Que se vaya a ganar. Le gusta, este... Le gusta la discusión al lírico. Que se vaya a ganar. Las duras las gano, yo. Que tengo que ganar las duras. Que se vaya a ganar. Nosotros sabemos que vos ganarás las duras. Va a respetar una mierda, tío. En bola, en bola. Se termina, amigos, esto. Perdomo, estás clavado. No respetan una mierda, tío. No respetan la mierda. No respetan la trayectoria. No respetan la trayectoria. Con problemas, Perdomo. Décimo quinto. Cuarto. ¿Quién me fue el cuarto o el quince? Yo que vos, Perdomo. Nunca fue bueno estar clavado, ¿sabés? Nunca, ¿no? Que no me puedo clavar, papá. ¿Por qué no? Why not? Y seguís metiendo cosas en la diagonal. A raíz de uno y al fin es un monstruo. Hace una furgete. Pero yo no sé por qué no partís lo que tenés que romper. ¡Para, retardo de mierda! Sigue trajiendo piezas en la diagonal. Sigue trajiendo piezas a la diagonal. O sea, ahora tiene una brocheta de piezas ahí. Yo le dije meter la torpe. Qué maestro, Perdomo. Plan es hipermoderno. Muy bien. Ya por lo menos sacó un... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Al fin! Muy bien, Perdomo. Si, te dice llevarlo. Bien, está bien que se lleve todo. Todavía no se puede. Sigue igual cayendo cosas, ¿no? Se lleve la vida. No pasa nada. Echa todo lo que veas. No pasa nada. Mirá. Qué bárbaro esto. Qué bárbaro es. Ese caballo. Tiene tan poquitos lugares. Está de loco ese caballo. Un lugar por allá tiene. Un hueco. Muy bien. En casquetalo ahí. No sabemos para qué. Pero dejalo ahí. Parece... Parece amigo. No. No, no, no. Bueno. No hay muchas. Mónica. Muy bien, Perdomo. ¿Y hay que hacer caballo? Que viene su mamá. ¿Qué es lo que hace? Queda ahí. Yo que sé. Domina. Queda para siempre. Temas tácticos. Sin movimientos. Pueda verte para tácticos. La aguja que quedó. Si que va a hacer. Bueno. Lo noto. Ahí va. Perdón. Buscá. Buscá menudencia. Para el final. Retorcete en tus excrementos. Qué grande. Bien dicho. Muy educadito. Últimamente. Viene por... Viene por la educación a distancia. La educación a distancia es parte integral de... ¿Quieren todos? ¿Quieren todos? ¿Quieren todos? ¿Quieren todos? Por lo menos conmigo algo, ¿no? Todos de ellos. ¿Quieren todos? Todos de ellos. Perdón, Perdomo. Siempre fui una... No, de mierda. No, de mierda. No, de mierda. Me voy a parar ahora ahora. Timmy como Teviano. Exacto. Por algo soy de la capitana. No se piche la capitana. ¿Cómo se piche la capitana? ¿Cómo se piche la capitana? Poner el motor, Perdomo. Esperar, retardo. Que no puedo mostrar porque no tengo nada para hacer. ¡Motorizada! 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 ¿Motorizada? ¡Motorola! Creo que tiene que jugar. Ese lo tiene que jugar. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Seguirá de manda. Bonito. Metáltico. ¡Pilástico! ¡Pilástico! ¡No! ¡Mirá! ¡Ilegal! No comen al pieri. No comen al pieri. Cada sabrona. Caballo.